Hola, estamos aquí quitando basura, que parece mentira, que luego dicen que los santuarios, que daño hacemos a las zonas rurales, que todo, pero la basura a los santuarios no la ponemos, la basura la limpiamos. Muchas veces basura que no nos pertenece ni está en nuestros terrenos y que afecta a los animales. Donde hay santuarios no hay basura, está todo limpio y además los animales salvajes muchas veces se benefician de esas condiciones, vienen a comer, tienen agua, o sea que mil gracias al trabajo de todos los santuarios, no solo el nuestro. Estamos quitando basura, llevamos tres días, quería parar para deciros que tengo una buena noticia, que muchas gracias porque gracias al vídeo del otro día, que igual no es lo mejor porque estaba lloviendo y se ve que estaba lleno de barro, pero sí que es verdad que hemos conseguido llegar al 25%, 25%, gracias de corazón. Nos queda el 75%, yo os pido por favor que ayudéis, de la manera que cada uno pueda, quien tenga más posibilidades, quien tenga menos, normalmente todo se hace entre gente que hace pequeñas ayudas, pero tenéis toda la información, vamos a ver si conseguimos que eso se mueva y llegar al 100%. Como sabéis, estamos ahora mismo limpiando el terreno para que antes de final de año podamos traer a todos los animales y podamos seguir con nuestra labor porque al final lo que tenemos en mente es poder ayudar, o lo que yo tengo en mente, vamos, es poder ayudar al mayor número de animales posibles y que eso tenga un impacto en la forma que la gente vea a los animales. Un trabajo que ya hemos hecho, pero sí que sea mucho mejor en la forma en que los ve, en la forma en que los trata la sociedad. Muchísimas gracias. Llevamos 25, nos queda el 75, no habría mejor regalo de Navidad para este diciembre que llegar a ese 100% y que además los animales estén aquí y estén disfrutando ya de su nuevo terreno. Siga avanzando todo, o sea, el núcleo zoológico creo que ya por fin lo ha presentado el ayuntamiento, nos avisarán, tienen que hacer una inspección en el momento que nos den el OK y que la inspección esté bien porque tenemos que tener todos los papeles, no se pueden mover animales libremente, tiene que estar todo bien y legalmente para nosotros poder empezar a hacer la mudanza. Y lo que estamos haciendo ahora, y ya hemos haciendo muchos meses, nos miento, estoy cansada, estoy muy cansada físicamente y psicológicamente, pero es por un bien mayor y es lo que me da la fuerza, es trabajar para dejar este terreno en condiciones para que puedan venir los animales y no solo los animales, para que puedan venir todas las personas que están detrás cuidando a los animales o que estamos detrás cuidando a los animales, que somos unos cuantos. Así que muchas gracias, os dejamos, mira cómo llevamos la furgoneta. A ver si nos da tiempo a llegar al punto limpio antes de las dos que cierran y os seguimos actualizando, 25%. Gracias, toda ayuda, 2 euros, 3 euros, 5 euros, lo que te cuesta una pizza vegana, lo que te cuesta un café, una cerveza, fin de semana para ayudar a los animales. Gracias. Gracias.